Una gran cantidad de maravillosos artistas, que además de ser artistas que socialmente tienen la gran cantidad de tener que empezar su arte a través de las vías no habituales de las manos. Es una dificultad que pone la trascendencia científica de estos autores. Yo quiero agradecer a la asociación Hércules que haya puesto en marcha esta iniciativa, que haya pensado en la ley para la exposición de estos magníficos artistas y que te dará mi agradecimiento. Bueno, nosotros también queremos agradecerle a ti que nos deshace el espacio porque desde el proyecto Mostramos Tu Arte, que lleva la asociación Hércules, lo que pretendemos es ser mediadores entre los artistas y los alegrías. En este caso, pues, agradecidas que nos queda el espacio. Esta iniciativa, como ya he dicho antes, surge la asociación de pintores que pintan con la boca y con el pie. En principio se llamó Arte Mutti y surge en Alemania. Bueno, la pone en marcha Edi Esterman, que fue un niño que nace en una familia acomodada, pero desde pequeño pues tiene una pulencia y eso nos permite utilizar los brazos, apenas las piernas, pero los brazos no los puede mover. Entonces él un día se da cuenta de que si él ha logrado superarse, porque él estuvo dando clases, estuvo en la escuela, estuvo también en la escuela de arte y logró hacer copia de los clásicos como nadie. O sea, se podría haber ganado la vida precisamente haciendo copia de los clásicos, pero decidió tener su propio estilo y decidió que si él había sido capaz, habría un bien en el mundo que también podría hacerlo. Entonces se pone en contacto con varios... España es pionera desde el principio, desde el mismo año que se funda. España es un pie fundamental en esta asociación. En España hay 28 artísticas y el resto pues están distribuidos por todo el mundo hasta completar casi 900, casi 900. Aquí podéis ver cuadros de Nueva Zelanda, de Japón, de China, de Francia, de Inglaterra, de muchísimos países. Debajo tenéis las carteras, podéis ver con qué están pintados y cómo es malo. Este concretamente es de una española, precisamente falta la cartera, pero este es de Carmen, se llama Carmen Garinaz y ella es de Chiclana. Carmen en el año 83, creo que fue, con 22 años, tuvo un accidente con un coche, pero el accidente fue un atropello por su marido. La atropella, ella se queda tetraplética y cuando está recuperándose, pues de terapia le dan pintura y logra pintar así. Hoy por hoy se gana la vida pintando y bueno, pues digamos que ha hecho su vida. Es que detrás de cada cuadro hay una historia. Hay una historia. Este también es español. Aquí tenéis la cartela, Cristóbal Moreno Toledo, desde Córdoba. Ese nació ya con la minimalía. Él pinta con espátula. Y luego, pues, de todo lo que me di, también es otro español. Este también, este también, este también, este era, no, este de Nueva Zelanda. Había un rostro de mujer y hija, que no lo veo ahora. Bueno, debajo tenéis las cartelas que os dicen del país, que es el cuadro. Pero hay otro español. Ahora no lo localizo, pero hay otro. Entonces, para mí es un mérito que ya estas personas que tienen que sujetar el cincel con los dientes o con los pies puedan lograr hacer esto. Y es importante también porque la asociación tiene tres exposiciones integrantes por toda España. Esta es la segunda más importante y nosotras, pues, desde nuestra asociación, hemos conseguido que esté en el campo de Gibraltar. Entonces, no es una exposición cualquiera. Es una exposición que algunos nunca van a tener la posibilidad de ver estos cuadros, estas muestras, de tantos países. Porque si veis, hay de muchísimos países. Cada uno con su técnica, cada uno con su estilo personal. Y cada uno que, como veis, no se le puede decir que va a pintar una persona con mi localidad, sino que puede competir con cualquier pintor por las manos. Lo importante para ellos es que no se les tenga láctima. Sino ellos tienen la moral alta que han logrado superarse y ellos quieren que se les considere, pues, con esa moral que tienen y que si ellos son capaces, cualquiera es capaz. Y lo que pretenden es vivir de su arte. Entonces, lo que hacen es que todos los cuadros, si alguien quiere uno en concreto, pues, dice, mira, a mí me gusta ese. Lo voy a poner en el salón de mi casa, pero ellos, en vez de tan grande, los quieren un poquito más pequeños. Pues, le hacen una reproducción al tamaño que cada uno nos quiera. Y con eso es con lo que vienen. También con las tarjetas de Navidad. Tienen otra colección de figuras navideñas y eso es lo que les ha llegado a conocerlos hasta ahora durante todos esos 60 años, las tarjetas. También tienen, ahora por este tiempo, por la primavera, primavera, verano, tienen otra colección de tarjetas de cumpleaños, de felicitaciones, papeles de regalos, agendas. Algunos son libros, algunos son escritores, tienen cuentos. Entonces, tienen una variedad de artículos que podemos conseguir. Básicamente, vamos a poner en el pintores que pintan con la boca con el pie o asociación de pintores con la boca con el pie y ahí iréis a ver algunos de ellos. Veréis su trayectoria, veréis la historia que se encierra detrás de cada persona y también el listado de artículos que podemos comprar. Pues las tarjetas de Navidad, no sé, los libros, yo tengo dos libros, donde uno viene en los inicios de la asociación, otro viene en la biografía de los autores y la verdad que es interesante. Y sobre todo por esto, ¿no? Porque ellos quieren vivir de su arte y aquí está. Fíjate tú, si yo que no soy capaz de mover gente con mis manos, pues mira, cuando ve los cuadros, se ve como un secretario que tendrá ganas de ir abajo. Cristóbal Moreno de Oredo, él es de Córdoba. Pero mirad qué diferencia este de pintagón lápiz y aquel con espátula, o sea que domina varias técnicas. Carmen, una pregunta, si alguien, por ejemplo, nos gusta el cuadro en concreto y queremos pedirlos, ¿dónde nos dirigimos? A la asociación. Directamente a la asociación. Si lo dicen a mí, no se lo digo a ellos, pero directamente. A través de la web. Sí, sí, me gusta este, tiene una reproducción, porque los originales no los venden. Estos son los originales, no los venden. Venden reproducciones. Estaba viendo el chino, porque el chino, y es que el paisaje clásico es que yo, aunque te lo crees, es que realmente, es que no hace nada. Y eso tiene tantas copias como las venidas nuestras, porque han pintado ese paisaje, lo han pintado infinidad de pintores. Pero mira, la técnica, fíjate, esto lo fino que es. Mira, es que el papel es, no sé exactamente qué técnica es la que utiliza, acuarela, sí. Pero sobre un papel tan fino, tan fino, tan fino, tan fino, que yo ni siquiera había pensado que fuera acuarela, digo, será otra técnica con otro tipo de pintura, porque esto al empaparse se romperá. No, pues pone muy poquita, pone poquita aún. Pero es que es súper fino, porque aquí se utiliza. Sí, pero tiene un papel para acuarela. Pero aquí los papeles de acuarela que utilizamos son estos que absorben mucho la humedad. Sí, es calzón. Gracias. 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 Gracias.